Será la lumbrera en todas las naciones y creaciones de Dios. No habrá sol ni habrá luna, pero la nueva ciudad será un sol cientos de miles de millones de veces con más luz que el mismo sol, o siete, o diez, o veinte mil soles juntos. Él será la luz. Y todo mundo, aun los que están en el lago de fuego, recibirán, aunque lo odiaron, aunque lo odiaron en esta vida, odiaron el amor de Dios. Vean, su castigo final será estar envueltos en llamas de amor ajá, aun cuando estén en el lago de fuego. Y todavía no les digo, ¿qué es esa gloria? Así que, amados, he tratado como un tonto, he tratado de hablarles de algo enormemente gratis. Pueden ustedes ver que cualquier desprecio que hagan al culto, cualquier desprecio que le hagan a la palabra, cualquier desprecio que ustedes le hagan el, no voy a ir a la iglesia, no voy a ir porque esto y aquello, y argumenten lo que ustedes más quieran, por alto o profundo que sea, cualquier desprecio que ustedes hagan, no es más que tanto como escupir y echar escupitajos a ese amor que te envuelve, a ese amor que te cubre, que te cerca, a ese amor que cubre a tus niñas cuando se van a la escuela, a ese amor que cubre a tu esposa o tu esposo cuando se va al trabajo, a ese amor que te guarda cuando vas al mercado, etc. a ese amor que te cubre cuando estás en tu casa, en tus labores domésticas, todo eso va en contra, va a humillar al amor eterno de Dios que procede del todo lugar. ¿Cómo te sientes al gusto quedándote en casa sabiendo que de alguna manera tus hermanos en la fe, tus hermanos en Cristo, están aquí haciendo un esfuerzo por levantar el nombre? Cuando que si todos tan solos nos reuniéramos en la iglesia como un solo familia, si todos nos reuniéramos, si nadie se quedara en casa, ¿se imagina la alabanza que daríamos a nuestro Dios, a ese amor que durante los siete días de la semana nos guardaron, nos cubrieron, nos cercaron, nos protegieron? Pero ¿se imagina la tristeza que nos embarga aquí en la iglesia cuando tú no viniste, cuando tú no llegaste? Y tener que levantar ese nombre tan pesado, siendo tan solo unas 15 gentes, cuando que la congregación es de más de 60 o 70 o 100 gentes. ¿Te imaginas tener que trabajar por ti y tú ahí en casita, tranquilamente, blasfemando contra el amor ajá de Dios que te envuelve? Daño a entender que no es Dios digno de que vengas y dobles tus rodillas y digas, Señor, aquí estoy. El simple hecho, el simple hecho de que esté aquí, Señor, en tu casa, Señor, es más que suficiente para darte las gracias. El que tú dobles tus rodillas todas las mañanas ahí al pie de tu cama, el que todos los días le hagas tu culto privado, el que todas las mañanas celebres tu culto privado. Les he enseñado sobre lo que es hacer un culto privado. Y el culto privado es cuando en tu casa haces todo un ritual de alabanza y adoración a Dios en gratitud a qué cosa? A ese amor. A ese amor. Y cuando les diga a ustedes en qué se transformó ese amor, les dije que se iban a quedar sorprendidos. Sorprendidos. Tengo ganas de orar. Vamos a orar. Vamos a orar. Y si usted está comprendiendo esto, sabrá perfectamente. Sabrá perfectamente lo que es gratitud a Dios. Padre Dios, bendito sea tu santo nombre, Jesús. No hay palabras, Señor. Cuando uno llega a este nivel, las palabras, Señor, ya no son útiles. Solo resta llorar y derramar lágrimas que hablan más que nuestras palabras, Señor. Sin embargo, Padre eterno, yo te suplico, yo te ruego, Padre Dios, que tú recibas, Señor, nuestros sí, nuestros sentimientos, Dios, manifestado a través de nuestras lágrimas, Señor, dándote a ti gracias, Señor, por ese amor. Un amor incomprensible, Señor, porque mira, los que podrían estar aquí, Señor, para recibirte, para recibir esos sentimientos de amor, los que podrían estar aquí, Señor, aunque fueran cuatro o cinco gentes, ni siquiera están aquí, Señor. Y aún así quieren tener éxito en su vida, aún así quieren que tú los bendigas, aún así quieren, te reclaman, te reclaman y te hacen recordar obligaciones, mi Dios, y hacen que tú sientas obligación de bendecirlos, aunque ellos no estén aquí, glorificando, Señor, ese amor tuyo. Aún así, Señor, te recuerdan que son hijos tuyos, y que tú tienes obligaciones con ellos, y que tú estás obligado, y que nosotros no tenemos ninguna obligación de venir a levantar tu nombre, no tenemos ninguna obligación, sentimos, creemos que no tenemos ninguna obligación, de glorificar y exaltar tu nombre, solamente exigimos, solamente exigimos, pedimos, y te recordamos que somos criaturas finitas, y que tienes obligaciones. ¿Por esto? ¿Por esto? Por ese amor, Señor, perdónanos, 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 Jesús, perdónanos, ¿qué es amor, Señor? ¿Perdónanos, Perdónanos, pero no me despieras, ni ayer, ni ayer. No, no me acabas de decir. Pero yo, cuanta indiferencia, cuanta indiferencia, Señor. Cuanta gente, Señor, se sienten atisfechos lejos de ti, Señor. Y no nos importa apartar a nuestros niños de recibir ese amor. No nos importa privar a nuestros chiquitos de venir a ponernos bajo la sombra de este amor. ¡Qué ingratos somos, Señor! ¡Qué ingratos somos, Jesús! ¡Qué ingratos somos, Jesús! Y yo le amanece, le amanece, le amanece, le amanece, armadilé, y yo, y yo, ayúdanos a expresarte, Dios, 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 Dios. Dios, 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 Dios Gracias. 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 Por hablarnos de tu amor tan especial. Por ese amor tan desconocido, tan incomprendido, aún por los que dicen que te amamos. Gracias por ese amor, aún cuando no lo comprendemos. aun cuando no lo entendemos gracias gracias por tan grande amor gracias gracias Señor Jesús ahora quiero poner en tus manos una una vida muy especial la vida de mi hermano Fabián porque lo señor que esos rayos de amor esos rayos de amor aunque sean en forma de sentimientos de amor te muevan la vida de mi hermano Fabián desde este día de tal manera que pueda tener una mayor percepción acerca de ese gran amor que sepa que sepa que si él vivió el día de hoy y amaneció es por eso nadie que sepa que otros señor yo te puedo que tú vengas y muerran los sentidos en la vida de mi hermano Fabián en el de su amor y saldo llena su vida de esos rayos de amor envuélvelo en esos rayos de amor para que Él pueda ser portador y pueda ser administrador y suministrador de esos rayos de amor en la vida de su familia, de su hogar de la gente que está en el entorno de Él que Él pueda también Señor ser portador de este amor eterno donde quiera que esté Señor yo te suplico que en este momento a la vida de mi hermano Fabián sea bendecida como nunca lo has hecho Señor porque este es el día de la visitación para Él en este su aniversario Padre bendíselo por favor bendíselo tú oh Dios y llénalo y envuélvelo en tu amor en tu misericordia Padre no hay otro lugar mejor donde yo pueda poner la vida de mi hermano Fabián y de su familia más que colocarnos a ellos bajo los rayos bajo los rayos de sentimientos de amor del Padre ahí que oponga mi hermano Fabián y su familia en este su aniversario en el nombre de Jesús gracias a Dios que la gracia del Señor Jesucristo el amor de Dios y la comunión de tu Espíritu Santo sea con todos y cada uno en el nombre de Jesús amén seguimos cogiendo este canto hasta que termine yo me despido de ustedes en la tarde si Dios lo permite aquí estamos a las 7 de la noche Dios los guarde porque podemos enseñar a los 100 hombres y mujeres adorar a un Dios gracias 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 gracias